Ya, vamos a platicar de Tano Elizalde porque él dice que sí, sí va a tomar acciones legales contra quienes dicen que tuvo algo que ver en la muerte de su prima, Valentín. En paz descanse, vamos a ver. La polémica que envuelve la memoria de Valentín Elizalde continúa. En exclusiva, su primo Tano Elizalde, quien fue señalado por su exesposa Marisol Castro como presunto cómplice en el asesinato del Gallo de Oro, se defiende y revela si tomará acciones legales en contra de su mujer por difamación. Con ella estoy agradecido porque tengo dos hijas que son una bendición, Marielle y Carelli, que esté diciendo cosas pues apenas que Dios la perdone y ya el bufet de la oficina de abogados ya tendrán que ver ese caso ya después directamente. Yo no tengo nada que decir de ella, solamente que Dios la perdone. ¿Interpondrás alguna acción legal? Eso ya lo están viendo los licenciados precisamente. Tano Elizalde también enfrentó a quienes lo acusan de querer robar la identidad de Valentín Elizalde. No, jamás. Como Valentín Elizalde no va a haber nadie en este mundo. Es una mentira eso. En los últimos días, Tano también ha estado envuelto en el escándalo por utilizar una cruz en el cuello que presuntamente pertenecía a Valentín Elizalde. No, esta cadena me la regaló Gabriela. Esta cadena me la regaló ella y la aporto con todo el amor del mundo. Pero no era una cadena de Valentín Elizalde. No, claro que no. No, no, nada de eso. Tano Elizalde dejó claro que la fatídica noche del 25 de noviembre del 2016, en la que Valentín Elizalde perdió la vida, él estuvo acompañándolo en todo momento. Yo iba en la camioneta, en la camioneta que fue agredida, todo el tiempo anduve junto a él, dormíamos en la misma habitación, comíamos el mismo plato, todo el tiempo junto a los dos. Yo iba, quiero comentarle a toda la gente, a todos los fans, a todos los seguidores, que yo iba en la camioneta como todo el tiempo. Sí, me pegaron los impactos de bala. Para hoy, Jonathan Barajas. Sí, está metido en esta polémica. ¡Qué buenas rolas del... Sí, era bueno. El gallo de oro, sí. Mira cómo me duele. ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Que te saquen a tontas! Ahí está. Oye, sí, muy trágica la muerte de Valentina Elizalde, se la extraña.